¿Cómo estás? Gracias por el halago y las palabras que me ha dado a mí ese rol. No, contento, contento de comenzar una nueva etapa y con todas las ganas y la predisposición de que ya llegue ese partido. Tenemos en cuenta que el rival que se viene es uno de los favoritos en el ascenso, más o menos por nombre, por plantilla, no sé si es presupuesto. Bueno, creo que el 9 de octubre va a ser un rival muy complicado, uno de los favoritos del grupo, pero dentro de la cancha hay que saberlo manejar de la mejor manera. Para eso estamos trabajando, creo que la experiencia que nos da de cada uno de los jugadores que estamos aquí vamos a saber contrarrestar, aparte que somos visitantes, sabemos cómo tenemos que jugarle y tratar de traernos, si no es la victoria, un punto, pero tratar de arrancar algo allá en Guayaquil. Ser dupla con Ismael Ayobí, qué experiencia, los tiempos que se vuelvan a topar con Ismael y tener jugadores como Gualberto Caicedo y Carlos Javier Caicedo que tendrán que estar pendientes este fin de semana. No, sí, sí, bueno, tú mismo le dices, años, son muchos años, no sé ni cuántos años, me acuerdo la última vez con Ismael jugamos creo que selección del oro, de ahí no hemos jugado más, teníamos creo 15 años cuando jugamos juntos, entonces él tiene la experiencia igual que yo, entonces creo que va a ser una meta dupla, tenemos la experiencia para poder contrarrestar a esos rivales también, tienen su experiencia, sabemos cómo van a jugar, no es cualquier equipo de segunda categoría. ¿Vas a Carlos Javier Caicedo o Alberto Caicedo, el goleador de la segunda categoría, que vas a tener que enfrentarlo? Sí, sí, lo conozco, aparte tienen su nuevo, me han jugado en otros equipos, me han jugado en primera, entonces va a ser difícil, va a ser difícil, pero a la vez motivador y muy bonito jugar contra un equipo de esa calidad de jugadores, esperemos que nos salga de la mejor manera, saber hacer bien las cosas dentro del campo de juego y contrarrestar lo que ellos tienen. Juventud y experiencia, hablar con los jóvenes para que de pronto en esos momentos difíciles no cometan un pequeño error que pueda costar un resultado. Sí, sí, aquí hay muchos que van a debutar en un zonal, entonces ya se ha conversado, se les ha ordenado, se les ha dicho que no es un provincial, tal vez no te encuentras, te vas a encontrar otro tipo de jugadores con otras virtudes, tácticamente se manejan de una manera, no es lo mismo, bueno, entonces en eso estamos conversando, estamos a punto, esperemos que oigan, que se pongan en la cancha, implementen lo que uno le diga y podamos salir victoriosos, no de allá, porque como te digo, y te voy a repetir, es difícil, es difícil el 9 de octubre, pero es imposible ganarle, ellos pueden tener el 7, pero nosotros también tenemos el 7, por algo creo que la plantilla que tenemos nosotros son los jugadores que también han jugado su primera categoría, entonces vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Esto es la pauta para también llamar a la empresa privada, jóvenes empresarios como Jorge Tomalá, como Bayron Acosta, que ya están formando parte del equipo de Parma, y por qué no decirlo, invitar de parte de Wilson Ortega, que se unan todos, mientras más fuerte sea el equipo de Parma, para que represente a la mejor manera el equipo de la provincia. Claro, tú mismo lo dices, invitar a cada uno de las empresas privadas, ya han cercado algunos, entonces muy agradecidos con el apoyo que nos van a brindar, entonces esperemos seguir sumando, también nosotros tenemos que darle a ellos los resultados para que ellos también se acercan, porque de nosotros depende que cada una de las empresas y todos vengan aquí, entonces espero que allá sea de la mejor manera y que vengan acá, por medio de vos, por medio de cada una de las personas y hacer un gran equipo. Un saludo finalmente para la gente de Salseros en el Deporte, de principio a fin en el zonal de ascenso con los equipos de Loro, y con Parma, ¿a dónde vayas? Ah, sí, un saludo para Salseros en el Deporte y cada una de las personas que están ahí, a vos igualmente, Rubén, porque siempre estás ahí con la gente más que todo desde el comienzo, entonces vamos adelante y esperemos, con la bendición de dos, que todo salga bien.